No te quiero presionar con el EGT Samba Aparte de que eres mi parte también te exige Y aparte de que eres parte de la banda La banda te exige Y que siempre te ha introducido que ha dado uno de los mejores partidos Y hoy no te puedes echar para atrás Y hoy debes demostrar que tienes barras de talento Muchas emociones Y que vienes con todo para demostrar que eres bueno El EGT Samba ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Al chamaco, al chamaco, lo recuerdo persona, mi piche. Cambio de piche. Cambio de piche. Y baja el fílder para ponerse en la lomita en el centro del diamante. ¡Otro bolero! ¡A este 21! ¡Otro bolero! ¡Otro bolero! ¡Otro bolero! Si me antoja escuchar tu voz, toda la eternidad. Si me antoja decir una frase y dejarla de mi imaginación. En un suspiro y un secreto, te entrega mi confesión. Si me antoja tu voz, te besa bien. Y baja tu piel y seduce en mí. ¡Suscríbete al canal!